¿Qué es el barrio 29 de Abril? Están presentando nuestros proyectos, hablando con ellos para poder a través de eso generar proyectos después en un futuro lo más rápido posible para tratar de darle una ayuda de todo lo que está pasando aquí. Estamos en una zona que está bien al norte de la ciudad, bien al norte de Aristóbulo del Valle. Andamos caminando por el barrio 29 de Abril, uno de los barrios que se construyó producto de la inundación. Un barrio que está muy cerquita de un desarrollo urbanístico de la ciudad, donde hay gente de la universidad y donde se perciben los contrastes, ¿no? De un sector de clase media con una urbanización importante y estas casas que en principio eran de plástico y ahora muchas se han consolidado a través de la construcción de los propios vecinos. Y donde quedan muy pocos vecinos de los que originariamente recibieron la vivienda. Hay mucha gente de otros barrios que se ha venido a esta zona, sobre todo gente de Pompeya. Hay un dispensario que solo está abierto de lunes a viernes y de mañana. Recién charlábamos con una señora que, bueno, tiene diabetes, ¿no? Y una crisis diabética, si no hay un lugar donde le pongan efectivamente un medicamento, un glucago, por ejemplo, que es un medicamento para una crisis de un diabético, puede perder hasta la vida. Acá es muy difícil viajar en un remis o en un taxi. Acá, si los chicos tienen que trasladarse, realmente solo pueden hacerlo a través del colectivo. Así que, para los vecinos que tienen chicos estudiando, que pretenden lograr progreso social y mandar a sus chicos a las universidades o a un instituto terciario, rápidamente la adhesión a la iniciativa del Boleto Educativo Gratuito. Gracias por ver el video.